Lo que hemos hecho ha sido proyectar nuestra imagen de ciudad cultural en toda España y, además, también en Europa y en todo el mundo. Y eso es gracias al trabajo de todos ustedes que hemos venido desarrollando durante todo este año. Nos planteamos que fuera una celebración de gran nivel científico. Era para nosotros una clave importante. Y, además, no solamente científico, sino también académico. Pero, al mismo tiempo, que fuera una efeméride popular, abierta y participativa. No me queda nada más que felicitar a todos los que han hecho posible que este año haya sido un año tan importante para la cultura de nuestra ciudad. Y, además, quiero también agradecer de forma especial al coordinador de todo el evento, a nuestro querido Martín Molina, porque, de forma voluntaria, voluntariosa, ha hecho mucho por esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.